Nuestro planeta rebosa de criaturas fascinantes y diversas, muchas de las cuales exhiben rasgos tan extraños que parecen sacados de la imaginación. Los insectos no son una excepción, algunos de ellos se han convertido en verdaderas maravillas evolutivas, desarrollando asombrosas habilidades, como el camuflaje para protegerse en sus hábitats naturales. Esto ha llevado a que muchas personas opten por tenerlos como mascotas, a pesar de los desafíos que ello implica. Soy Botas el Curioso y hoy te presento los 10 insectos verdaderamente magníficos que la gente elige como mascotas. En el décimo lugar, nos encontramos con el insecto palo espinoso. A pesar de su nombre, este insecto se asemeja más a un cactus que a una simple ramita. Su cuerpo, voluminoso y cubierto de pequeñas espinas, le permite camuflarse y proteger sus patas, que se asemejan a grandes lóbulos semejantes a hojas de planta desértica. Aunque generalmente de tono marrón claro, ocasionalmente adopta tonalidades verdes, beige o marrón oscuro. Existe una rara variación de color llamada lesión, presente únicamente en el género femenino de este insecto. Se cree que este color se desarrolla en función del entorno y la alimentación, pero no se garantiza un color específico. Además del color, la diferencia entre machos y hembras es notoria. Las hembras son robustas y voluminosas, llegando a alcanzar los 15 centímetros de longitud, con numerosas espinas en su dorso y lóbulos prominentes en las patas. Por otro lado, los machos son delgados, con espinas más pequeñas y alcanzan unos 12 centímetros de largo. Entre los insectos de compañía que veremos en esta lista, el insecto palo espinoso sin duda desafía la noción de una mascota convencional. En el noveno puesto se encuentra la polilla del atardecer de Madagascar, descubierta por primera vez en 1773 por Ruth O'Reilly, un coleccionista de insectos. Inicialmente, Durie la confundió con una mariposa debido a sus marcas impresionantes, pero más tarde se identificó como una polilla. Está considerada una de las polillas más bellas conocidas. Durante la era victoriana, estas polillas fueron cazadas y convertidas en joyas, alcanzando una popularidad increíble en ese periodo. Afortunadamente, la especie nunca estuvo en peligro por la caza excesiva y es relativamente común. A pesar de su belleza, es tan escasa que su descubrimiento fue tardío y, de hecho, llegó a ser considerada un engaño en Internet. Al igual que la población de polillas del atardecer, estamos buscando crecer lo máximo posible en este canal. ¿Por qué no nos ayudas presionando el botón de me gusta, así como los de suscripción y notificación? En el octavo lugar, encontramos a la mantis religiosa, un insecto fascinante comúnmente criado como mascota. Utiliza sus poderosas patas delanteras puntiagudas para cazar presas, impidiendo que escapen. La mantis religiosa posee un cuello flexible que puede girar, similar a los ojos humanos. Con cuatro patas que varían en longitud, generalmente entre 1 y 16 centímetros, es una mascota insecto ideal debido a la ausencia de veneno. Aunque se reconoce su aspecto general, existen más de 2.300 especies que habitan en todos los continentes, a excepción de la Antártida, donde encontrar alimento sería un desafío. Aunque es probable que muchos hayan visto una mantis en lugares como España, Francia o Estados Unidos, la mayor concentración de estas especies se encuentra en los bosques tropicales de América del Sur, África y así. En el séptimo lugar se encuentra la polilla luna, reconocible por sus amplias alas de color verde pálido y delicadas serpentinas en la cola, convirtiéndola en uno de los insectos más distintivos e interesantes del mundo. Con una envergadura de 3 a 4.5 pulgadas, sus larvas pueden crecer hasta alcanzar las 3-5 pulgadas de longitud. También conocida como la polilla lunar americana, vuela exclusivamente durante la noche, razón por la cual recibe el nombre oficial de luna activa. En el sexto puesto tenemos al membrasis mexicana, también conocido como periquito del nance. Este insecto presenta colores y formas sorprendentemente llamativos que utiliza para camuflarse cuando se posa en flores de tonalidades similares. Es como el patito feo del mundo de los insectos, comienza su vida completamente negro y desarrolla sus vivos colores a medida que crece. Hay apenas 50 especies conocidas de membrasis, lo que convierte a algunas en rarezas. A menudo se elige al periquito del nance como mascota, pero sería un error tratarlo como si fuera un simple mosquito. Este insecto posee una picadura capaz de penetrar la corteza de los árboles para alimentarse de su savia. Al igual que la saliva de un mosquito, evita que la sangre coagule y cierra la herida, impidiendo que el árbol sane la zona, convirtiéndolo en un festín continuo para este pequeño insecto. A pesar de su atractivo aspecto, se considera una plaga menor y, además, puede ser portador de enfermedades mortales para los humanos. En el quinto lugar, encontramos al caddy, así llamado por el peculiar sonido que emite, similar a un clic repetitivo que se asemeja a alguien diciendo caddy. Este insecto está estrechamente relacionado con los grillos y los saltamontes, dotado de patas grandes para saltar. A diferencia de los saltamontes comunes, los caddy tienen antenas extremadamente largas y cuerpos con forma de cometa, con cuatro extremidades de igual longitud. Poseen alas que les permiten volar lejos del peligro y suelen ser avistados cuando aterrizan sobre objetos. De hecho, es posible que algunas personas los hayan encontrado mientras conducían, ya que estos autostopistas no deseados intentan aferrarse a los vehículos. Son excepcionalmente buenos camuflándose en los árboles. Sus cuerpos semejantes a hojas verdes incluso presentan venas que simulan las de las hojas. Los caddy tienden a quedarse inmóviles cuando sienten peligro y vuelan rápidamente para evitar daños. Se alimentan de las hojas en las copas de los árboles, eligiendo estos lugares más altos para minimizar el riesgo de depredadores. Sus colores vivos cambian a lo largo de las estaciones y suelen encontrarse en zonas con abundante vegetación. Para quienes desean tenerlos como mascotas, es importante saber que son más activos durante los meses de verano y prefieren lugares cálidos, como Florida, donde el clima se mantiene templado durante todo el año. En el cuarto lugar está la polilla del atlas, uno de los insectos más sigilosos que existen. Reposa sobre los troncos de los árboles con las alas cerradas, sin preocuparse por convertirse en la escena de presas más grandes. Si un pájaro se acerca buscando un tentempié, la polilla del atlas desplegará sus alas, mostrando marcas engañosas que semejan dos cabezas de cobra. Confundido y asustado, el ave volará lejos y la polilla sobrevivirá otro día. Los expertos creen que estas marcas únicas son un tipo de mimetismo visual que se ha desarrollado durante miles de años, ya que algunas aves tienen aversión hacia las serpientes y evitan acercarse a ellas. Este extraordinario rasgo la hace popular entre coleccionistas de insectos, así como entre artistas y fotógrafos. Ahora, en tercer lugar, se encuentra la polilla caniche venezolana, un insecto que desconcertó a los investigadores y causó revuelo en internet cuando sus imágenes se volvieron virales. Descubierta en 2009, a simple vista parece una mezcla entre una polilla grande y un caniche blanco brillante y esponjoso, lo que llevó a muchos a afirmar que las imágenes debían haber sido alteradas con Photoshop. La polilla caniche venezolana ha destacado y se ha convertido en una mascota muy buscada por coleccionistas que buscan algo lindo y raro. En el puesto 2 tenemos a la mariposa monarca, es la más grande avistada en las islas británicas y una de las más singulares, reconocida por su capacidad para recorrer largas distancias. Su población en América del Norte representa uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del mundo. En los últimos años, sin embargo, el número de mariposas monarca ha disminuido significativamente debido al desarrollo de sus entornos naturales y al uso de pesticidas derivados del cambio climático global. Ahora, dirigiéndonos a nuestro último insecto increíble, esta imagen muestra una impresionante mantis floral, absolutamente fascinante por sus colores vibrantes que parecen imitar un par de ojos pintados. Esta mantis no solo busca ganar concursos de belleza insectil, su apariencia floral le permite camuflarse como una flor para evitar ser presa. Si encuentras alguna imagen en línea que te gustaría que comentáramos, todo lo que tienes que hacer es suscribirte, unirte al canal y compartir tus hallazgos. Si este insecto ha despertado tu interés, permíteme contarte un poco más sobre él. La mantis floral es comúnmente encontrada en Sudáfrica. Similar a la polilla del Atlas, estas mantis religiosas imitan los colores brillantes de las flores como una forma de camuflaje para atraer a sus presas. Las hembras son más grandes y poseen colores más vibrantes, con patas que semejan pétalos de orquídeas. Por otro lado, los machos, mucho más pequeños y con una apariencia menos llamativa, nunca han evolucionado para adquirir la apariencia floral. Así que ten cuidado la próxima vez que recojas flores, podrías encontrarte sosteniendo una mantis floral. Si el video te gustó, comparte y déjame tu like para más contenido. Si deseas un tema en especial, házmelo saber en la cajita de comentarios. Hasta pronto.